Este año estamos celebrando los 100 años precisamente del centro, que se inauguró en 1918, y lo que yo destacaría, y creo que todo el mundo destacaría del centro, yo creo que nos llena de orgullo, es que ya hace un siglo el centro ya fue concebido como un lugar para enseñar a mujeres. La fundadora, Micaela Izarán, ya fundó el centro para, precisamente, el objetivo de educar a niñas y a mujeres que en esa época no tenían formación. Trabajamos en la población profesional y queremos que nuestra mayor ilusión y mérito, si es que lo tenemos en algo, precisamente es continuar un poco la labor original de sacar adelante y dar oportunidades a personas que, en principio, tienen menos posibilidades. Irakas lebezela, gure un erocoa, ni que se hagan un uso intenso a dala. Eza que ordo ascoa lagutxe pasatzeitugun, baño oso lampolita doka un arre, no oso luce egitenza egu. De alumnos que tenemos, en muchos casos, se puede definir como difícil, en el sentido, no por malas o buenas personas, sino por un pasado, por un pasado en estudios o familiares o con problemas sociales que hacen que, con la edad que empiezan a estudiar, aquí, con 15-16 años, pues tienen muy pocas ganas, hay que rearmar esa ilusión para que puedan seguir estudiando. Eta da, da, heziketa berez, oso konzeutu polita dalako, eta eguneroko lanean hori mamitzea oso gauza polita dalako, eta horrea pausoak ikusten dianean ere, oso reconfortantea ere, ba, delako. Nos gustaría inculcarles independencia, es decir, que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, la educación en el sentido de que estudien, y la libertad. Balia bideekin bakarrikan ez diakonpuntzen, eskuntza gauzak, baino balia bideak oso lagungarriak badira, eta oso beharrezkoak ere gai askotan. Entzu hortan, gure realidadea pixkat, bueno, pozgora llevan jarri eta azpi marratzeko balio baldimadezake, ba, onge eto herrerizan ola. Asako Guregatzea egiten naiz. Guregatzea egiten gure arte. Guregatzea egiten narkurtadoa herbatzeko dituzetik.